Evangelio de hoy, miércoles 6 de julio de 2022. Primera lectura. Lectura de la profecía de Oseas, capítulo 10, versículos del 1 al 3, del 7 al 8 y versículo 12. Israel era una viña frondosa, y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido. Ahora lo expiará. Él mismo destruirá sus altares. Abatirá sus estelas. Ahora dicen, no tenemos rey. No respetamos al Señor. ¿Qué podrá hacernos el rey? Desaparece Samaria y su rey. Como espuma sobre la superficie del agua, son destruidos los altosanos de los ídolos. El pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares. Gritan a los montes. ¡Cubridnos! A los collados. ¡Caed sobre nosotros! Sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Roturad un campo, que es tiempo de consultar al Señor. Hasta que venga y llueva sobre vosotros la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Buscad continuamente el rostro del Señor. Cantad, lealzón de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo. Sus prodigios. Las sentencias de su boca. Buscad continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abrán, su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Buscad continuamente el rostro del Señor. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el Alfeo, y Tadeo. Simón, el Celote, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, gracias por el don de nuestra fe, porque podemos disfrutar de tu compañía y recibirte a través de tu palabra todos los días, en este evangelio de cada día. Sabemos que no somos dignos, Señor, pero tú así lo has querido en tu infinito amor de Padre. Ayúdanos para que en esta oración nos llenemos de tu amor y podamos ir por todo el mundo y proclamar tus maravillas, contagiando con tu amor los corazones de cuantos encontremos en nuestro camino. Sabemos que quizás personalmente no podremos viajar por el mundo, Señor, pero tu palabra impregna de nosotros y que salga a través de nuestra boca viajará a través del mundo, Señor, y así se cumplirá tu palabra. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Detengámonos brevemente en el primer versículo, cuando Jesús convoca a sus discípulos y ellos acuden a Él y reciben una serie de dones que ellos jamás se hubieran imaginado. Los discípulos creían ya tenerlo todo. Se sentían contentos por estar con el Maestro. Pedro, que había dejado su casa, su suegra, su barca, se sentía inmensamente feliz. Lo mismo Mateo, quien había dejado todas sus riquezas. Y así, cada uno había dejado todo para seguir al Maestro, para servirle. Ya no podían esperar otro cambio de rumbo en sus vidas, pero ese día el Señor se notaba distinto, alegre y recogido a la vez. Les recordaba el día en que cada uno de ellos había sido llamado y les había invitado a dejar las redes y seguirle. Ya nada más podía pedirles Jesús. Sin embargo, ese día tan especial, Jesús convocó a doce de los que le seguían de cerca y los envió a llevar su mensaje de amor y salvación a todos los hombres. Les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad y dolencia. Hoy, Cristo nos sigue convocando para que vayamos y demos testimonio, pero necesita nuestra docilidad a fin de que respondamos a esta convocatoria como lo hicieron los discípulos. No es una invitación de grupo, es una invitación individual, con nombres específicos. Pedro, Mateo, solo que hoy son nuestros nombres los que se escuchan. No perdamos la oportunidad de estar atentos para escucharle y abiertos a lo que Él quiera decirnos, aunque pensemos que ya no podemos dar o recibir más. Dios nos necesita amados hermanos para hacer luz en la tierra. Necesita hombres y mujeres para llevar su palabra a todo el mundo a través de sus obras. Nosotros somos enviados como mensajeros desde el momento en que venimos al mundo. Somos sus testigos de paz, porque este mundo tiene mucha necesidad de mensajeros de paz, de testigos de la paz. Esa es una gran necesidad de nuestro mundo. También el mundo nos pide hacer esto, llevar esa paz y testimoniarla. La paz, amados hermanitos, no se puede comprar, no se vende. La paz es un don que hemos de buscar con paciencia y construir artesanalmente. ¿Cómo? Mediante pequeños y grandes gestos de nuestra vida cotidiana. El camino de la paz se consolida si reconocemos que todos tenemos la misma sangre y formamos parte del género humano. Si no olvidamos que tenemos un único Padre en el cielo y que somos todos sus hijos, hechos a su imagen y semejanza. Hoy haré un pequeño acto de caridad, porque esta semillita de mostaza será una planta grande que recorrerá mil veces el mundo, porque entre todos podemos cambiar el mundo. Hoy viviré con mayor delicadeza mi vida creyente, transmitiendo el amor de Cristo a través de mi testimonio, haciendo muchos actos de caridad pequeñitos y ayudando a todas las personas que estén a mi alcance. Amado Señor Jesús, queremos corresponder al don de la vida de gracia. ¿Qué sería de nuestras vidas sin tu presencia en nuestras almas? Ayúdanos a valorarla al máximo y a cuidarla con mucho cariño. Que demos testimonio de tu amor en medio de la sociedad que sufre por no conocerte. Te pedimos por todas aquellas almas que aún no se han conocido y andan en las tinieblas para que algún día abran los ojos de sus corazones al amor de Dios. También te pedimos por aquellas personas que aún conociéndote no se acercan a ti. Padre Santo, te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos Padre que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal Oraciones en Video nos alegra llevarte el evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la palabra de Dios nos lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante pues evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.